Esto que acabo de hacer es algo que quedará grabado en mi mente el resto de mis días. Es algo increíble, es un gran honor, un gran orgullo poder hacer esto en frente de mi gente, de mi afición, de mi familia. Es perseverancia, disciplina, coraje puro de todos estos años de trabajo, de sacrificio, dedicación, esfuerzo, rinden frutos. O sea, nunca bajar la guardia, siempre seguir adelante, pelear por lo que sueñas en la vida. Este sigue siendo un sueño mío todavía, ser jugador profesional a esta edad de mis 39 años. Me siento en plenitud, me siento entero. Como te digo, es parte del fruto de la preparación que hago día con día. Y tengo ahí un lugarcito histórico en esto del béisbol profesional con lo que acaba de suceder ayer. Y seguimos para adelante. Quiero más, quiero más. Y esto es motivación, esto me sigue dando mucho más hambre para tener más juegos así. Y seguir dejando ese gran legado, que eso es lo que quiero dejar cuando parto yo aquí del béisbol profesional. Ese legado, esa entrega de juego.